Hoy descubrirás el fascinante mundo de los Flavanoles y su sorprendente relación con nuestras habilidades cognitivas, ya que un equipo internacional de investigadores ha compartido hallazgos que nos revelan un emocionante vínculo entre el consumo de Flavanoles y la mejora de nuestras capacidades cognitivas. Aprende cómo este tipo de flavonoides dietéticos, presentes de manera natural en diferentes alimentos como la uva, el cacao y el té, nos ofrecen una promesa de bienestar cerebral. Quédate si quieres adentrarte en el apasionante mundo de los Flavanoles y su impacto en nuestras habilidades cognitivas. Quédate para descubrir cómo un sencillo cambio en tu alimentación puede abrir las puertas a una mente más ágil y brillante. Pues si googleamos la palabra Flavanol encontramos que son derivados de los flavonoides, que se encuentran repartidos en muchas plantas en las que son fundamentales para su desarrollo y crecimiento, pero es que además tienen notables propiedades en relación con la salud humana. El motivo por el que estoy grabando este programa es que de acuerdo con un artículo publicado el mes pasado en la revista Proceedings of the National Academy of Science, el consumo de suplementos de Flavanoles podría tener beneficios para mejorar la memoria en adultos de edad avanzada. Este estudio fue llevado a cabo por un equipo de investigadores provenientes de diversas instituciones, entre ellas la Universidad de Columbia, la Universidad de Harvard, la Universidad de Nueva York y la Universidad de Reading en el Reino Unido. Los únicos peros que se le puede poner a esta publicación es que ha sido financiada en parte por la multinacional de alimentos Mars Inc. y este es un pero importante y además que se centró en el uso de suplementos de Flavanoles en lugar de en la ingesta de alimentos que los contienen de forma natural. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. En el estudio, más de 3.500 participantes fueron divididos en dos grupos. Un grupo recibió un suplemento dietético de Flavanoles, mientras que el otro grupo recibió un placebo sin ningún efecto real. Los investigadores utilizaron herramientas como el índice de alimentación saludable y una prueba de memoria verbal llamada ModRay para evaluar la salud y la capacidad de memoria de cada participante antes del inicio del estudio. A lo largo de un periodo de tres años, se realizó un seguimiento a los participantes para observar los resultados. Se encontraron mejoras más significativas en aquellos participantes que tenían una puntuación baja en el índice de alimentación saludable. Vaya que la calidad de su dieta era más baja que la media de la población general. El estudio mostró que aquellos participantes con una mala dieta que recibieron el suplemento de Flavanoles consiguieron un aumento constante en sus niveles de memoria. En comparación con aquellos que tomaron placebo, el suplemento contenía alrededor de 500 miligramos de Flavanoles provenientes del cacao, ya que este compuesto se encuentra de manera natural en el chocolate. Adam Brickman, uno de los investigadores que está detrás de este estudio, afirma que la mayoría de las veces los investigadores se centran en enfermedades como el Alzheimer, pero él y su equipo han decidido enfocarse en algo distinto, algo que han llamado envejecimiento cognitivo. Interesante, ¿no? Después de aproximadamente 15 años de experimentos a sus espaldas, Brickman afirma que están adentrándose en un sistema de memoria que creen que cambia con el envejecimiento normal. Es decir, están estudiando cómo funciona la memoria en personas mayores y cómo se ve afectada por el paso del tiempo. Pero aquí viene lo jugoso. Según Brickman han encontrado que en adultos mayores normales y relativamente saludables hay una disminución en los niveles de flavanoles. Pero no todo es tan sencillo como tomar una pastilla mágica. Resulta que aquellas personas mayores con puntuaciones altas en la prueba que mide la calidad de la alimentación, vaya que llevaban una buena alimentación, una buena dieta, no experimentaron las mismas mejorías con la pastilla. Lo que nos lleva a la conclusión de que la dieta en general juega un papel importante en todo esto. Los nutricionistas, que son expertos en alimentación a los que debéis acudir si estáis pensando en mejorar vuestra dieta, opinan que investigaciones como esta pueden marcar una gran diferencia. Porque tanto los profesionales como los clientes están empezando a darse cuenta de cómo la dieta puede afectar al rendimiento cognitivo. Al igual que hay nutrientes cruciales para el desarrollo del cerebro, hay otros nutrientes esenciales para mantener nuestra función cognitiva a medida que envejecemos. Así que como siempre os digo, hay que cuidar lo que comemos. Los resultados de esta investigación nos han ofrecido una aproximación a cómo nuestra capacidad cognitiva se ve influenciada por la dieta. Es fundamental dar prioridad a la nutrición para conseguir un envejecimiento saludable. Vamos a hablar de cómo podemos aumentar nuestra ingesta de flavanoles, esa sustancia maravillosa que puede beneficiar nuestra función cognitiva. Los investigadores del estudio se centraron en suplementos de flavanoles a base de cacao. Pero no te preocupes, los expertos en nutrición nos dicen que también puedes obtener estos compuestos químicos a través de algunos alimentos. El primero en la lista es el té, así es, esta bebida que nos acompaña en cualquier momento del día y que nos da ese empujoncito de energía, pues además puede ser una fuente de flavanoles. Luego tenemos las bayas, esas pequeñas y jugosas frutitas llenas de sabor, que también son ricas en flavanoles. Así que la próxima vez que se te antoje algo dulce, opta por unas deliciosas bayas, ya sabes, moras, frambuesas o arándanos, y obtendrás un doble beneficio. Ah, y no podemos olvidarnos de la uva. Sí, la uva puede ser una fuente de flavanoles, pero recuerda siempre comerlas con moderación, ya que no queremos tener un pico exagerado de glucosa en sangre, ¿verdad? Pasemos ahora a los vegetales. Tenemos el brócoli, ese amigo verde lleno de nutrientes, y también flavanoles. Y no podemos olvidar la col rizada, que se ha puesto muy de moda últimamente. Además de ser trendy, es una excelente fuente de flavanoles. Por último, pero no menos importante, tenemos los tomates. Estas jugosas hortalizas también pueden ayudarnos a aumentar nuestra ingesta de flavanoles. ¿Quién diría que los tomates eran tan versátiles? Algunos expertos no están convencidos de que aumentar los niveles de flavanoles tenga beneficios significativos para todos, excepto aquellos que tienen dietas, digamos, menos buenas. Navid Sattar, de la Universidad de Glasgow, sugiere que estos estudios pueden crear una ilusión de beneficio. Según él, en lugar de buscar un aumento drástico en la ingesta de flavanoles, es mejor que hagamos cosas que sabemos con certeza que nos protegen contra enfermedades. Comer mejor, movernos un poco más, dormir bien y hacernos pruebas para identificar y mejorar los factores de riesgo. Edwin Cassidy, de la Universidad de Queen, en Belfast, sugiere que la dosis recomendada por los investigadores es algo que la mayoría de las personas debería poder alcanzar con ligeros cambios en su dieta. Por ejemplo, una taza de té, unos cuadritos de chocolate negro y un par de porciones de bayas pueden proporcionar alrededor de 500mg de flavanoles. Y eso es fácil de lograr. Así que, en lugar de obsesionarnos con las cantidades exactas de flavanoles, sigamos trabajando en una dieta equilibrada y en mantener un estilo de vida saludable. Eso es lo más importante. Bueno y hasta aquí el programa de hoy. ¿Habías oído hablar en alguna ocasión de los flavanoles? ¿Consumes té o vayas habitualmente? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase potencia tu memoria, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita para ver si el algoritmo se motiva y se lo muestra a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre una bebida que te la tomas por la mañana y que puede ayudar a bajar tu vientre. Hoy no digo nada.